Después de que Crao se atreviera a participar en uno de los programas más importantes de la televisión de Roblox y se subiera encima de un escenario para intentar convencer al jurado, hoy las cosas han cambiado, porque Crao estará al otro lado de la mesa. ¡Muy buenas chicos y chicas! Soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de GoTalent Roblox. Después de todas vuestras peticiones de que Crao fuese jurado, hoy quiero hacer un vídeo viendo todas las actuaciones que nos van a traer estos nuevos usuarios y a partir de ahí tomaré una decisión. Ya estoy sentado en la mesa, tengo un pulsador rojo que puedo dar esa cruz si no me gusta y tengo la estrella que es que pasa directamente por la puerta del ganador, iba a decir a la final, no, por la puerta del ganador. Lo que pasa que este botón de estrella solo puedo pulsarlo cada 30 minutos. Así que vamos a ver con qué nos sorprende la gente. Primer concursante chicos, aquí tenemos a Bio, se llama BioB, que es digamos que la presentadora. Ya sabéis que también hay que pagar por ser presentadora, hay que tener pues reputación. Vamos a ver con qué nos sorprende esta primera actuación, se llama Sudania12. No sé lo que exactamente quiere, pero rapidito por favor, porque si no me estás cansando y yo no tengo ningún problema en apretar el botón. Creo que son demasiado permisivos mis compañeros. Yo creo que, no sé si hacer de jurado malo, pero voy a ser completamente justo con todo esto. Estás tardando mucho, cruz, ala, para afuera. Nuevo concursante chicos, estamos en una nueva partida. He coincidido con varios suscriptores por lo que veo en el servidor. Incluso uno es jurado, aquí Pere y todos estos números, es el suscriptor. Y varios concursantes que creo que terminarán entrando. Así que vamos a ver a este nuevo chico que va a tocar el piano. Quiero escucharle. Ya os digo que con esto del piano hay que tener un poco de cuidado, porque se pueden utilizar hacks, así que a ver cuándo empieza. Mira, se ha sentado por ahí la presentadora para verlo. No escucho absolutamente nada ahora. No sé qué está tocando. Lo aprieto chicos. Mira, lo apretaba allí en el centro. Falta Pere y yo, que somos los suscriptores. Oye, me encanta que venga aquí el nombre, arriba. No me gusta. No, me gusta. Nuevo concursante. Este sí que es suscriptor. Vamos a ver, Mister... Jolo, si no me equivoco. Mi nombre es Mister. Vamos a saludarle, pero así en español. Hombre, hola. Mister. Ahí lo tenemos. Vamos a saludarle. Su talento es el parkour. Vale. Pues, quiero ver tu parkour. ¿Cuál le va a poner? Lo pone la presentadora. Uh, este es complicado, eh. Este es complicado. Vamos a ser un poquito... Mira, uno ya... Pere pone que gana. Nos pregunta si gana o pierde. Mister no, no ha... No ha salido de ahí, pero vamos a ponerle que gana. Bravo, Mister. Actuación tremenda. Me ha encantado. Muy, muy buena, de verdad. Ahí lo tenemos, Mister. Ha sido ganador. Va a pasar por la puerta de los ganadores. Claro que sí. Ha sido tremendo. Vamos a abrirle la puerta otra vez. ¿Puedes pasar, Mister? Yo creo que sí. Ahí lo tenemos. Ya está en la sala VIP. Como veis, en este lado... Muy bien, Mister. De las mejores actuaciones que he visto en este programa. Yolobanana. No, Yolobanapap. Mira, un nombre cuanto menos extraño. Va a hacer comedia. Y el jurado... Yo no sé esta chica. Creo que esta chica sí es inglesa. Pero es que nosotros dos somos españoles. ¿Qué comedia vas a hacer? Creo que te la has jugado mucho, compañero. Pero bueno, vamos a verlo con qué nos sorprende. A ver si entendemos el chiste. Dice que tiene una canción. Que es un poco corta. Y que lo llama... Me estás aburriendo ya, eh. Un mundo en llamas. Pues un mundo en llamas... Oh, lo siento. Ha estado bien el intento. Muy gracioso todo, pero... Vota, vota. Vota, eso es. Salda, tres votos. Y para casa. Otro suscriptor. Alberto. Cuéntanos. El servidor lo estamos llenando. Yo creo que la gente inglesa se está quedando un poco flipada. Pero bueno, no pasa nada. Alberto, nos puedes hablar en español si quieres. Porque somos un jurado. Vale, mi nombre es Alberto. Y mi talento es el piano. Pues bueno, vamos a escucharte, Alberto. Vamos a escucharte tocar el piano. A ver cómo lo haces. Te has quedado ahí un poco bugueado, eh, compañero. Creo que te estás comiendo el piano. ¿Puede ser? Creo que sí. Mira. 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 Mira cómo está Alberto, chicos. Se ha quedado... Se ha quedado tumbado, chicos. Le hemos dicho que ha ganado. No ha hecho absolutamente nada porque se ha quedado bugueado. Y ahora está tumbado. El pobre presentador está poniendo escenarios para intentar quitarle. Mira. Ahí lo consigue. Win. Win. Alberto. Maravilloso. Alberto. Qué pedazo de actuación. Tremendo. Todos. Mira. Hasta el presentador. Vamos a abrirle la puerta. Se ha tenido que quedar flipando este hombre porque es que no ha hecho nada, chicos. Se ha quedado bugueado y cuando ha despertado, de repente se ha encontrado con que todo el mundo ha hecho win. Si queréis, yo compro un servidor sin ningún problema y hago una especie de quedada por Twitter. Y así podemos entrar todos a la vez. Y no sé. Como que yo hago a lo mejor de jurado solo, otro ser presentador. Y todos de concursantes a ver lo que conseguís hacer y si me termina gustando. Creo que puede ser... Pueden quedar vídeos divertidos. Eh... Vale. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu talento de... ¿Eso qué es? Me imagino que será un parkour o algo así. Sí, es un parkour. Oye, pues... Este parkour tiene buena pinta, eh. No es complicado. Aunque parezca... Parezca que sí. No parece muy complicado. Tienes que llegar hasta la plataforma amarilla, por lo que estoy viendo. A ver, vamos a alejar la vista si es que no te puedo ver. Está ahí arriba. Tienes que subir por aquí. Tienes que subir por ahí. Escenaz. Eso es trampa. ¡Trampa! Botacruz. Botacruz, míster. Cruz. Mister Cruz. Dale, dale a la cruz. Eso es. Una segunda cruz. Vamos a darle la bienvenida. Name. Ah. Talent. A ver qué... ¿Qué nos cuenta esta nueva concursante? No sé cómo se llama porque no viene ni el nick. Eh... Edy, me imagino. Y va a hacer otro parkour. ¿No? Esto creo que significa que es otro parkour. Es que no sé. Como hay un montón de pruebas, ahora lo pondrá Mago Azul. ¿Qué es? Ah, es... Ah, no, no. Digo, es la misma. ¿Qué es esto? Ojo. ¿Esto qué es? Ah, vale, vale. Es como lo de la cuerda. Hay que ir saltando. Irá más rápido cada... Muere el presentador. Creo que... Ah, el concursante lo está haciendo bastante bien. Irá cada vez más rápido por lo que estoy viendo. Es complicadísimo porque hay mucho lag. Eso es muy difícil de hacer. Vas a morir. Vas a morir. Es muy complicado de hacer. Muere y... Una cruz. Vamos a resetear esto y... Ahí lo tenemos. Esa cruz. Perfecto. Otra cruz. Mister, dale a la cruz. Dale a la cruz. Ahí lo tenemos. Y muere. El siguiente. Va a hacer Dino Jump. Este me gusta, ¿eh? Este... Este parkour es sencillito. O sea, esto lo tiene que pasar a la primera. Solo un intento. Tienes un intento. Si no, te voto negativo porque... Ya os digo. Este es bastante sencillito. Ahora cuando lo ponga Mago Azul, que es el presentador. Dino que no es... Vale. Ahí lo tenemos. Como veis, los saltos no son difíciles, ¿eh? Es cierto que... Es que son plataformas muy grandes. Aunque estén torcidos, como estáis viendo. Vais a ver un intento. Solo te dejo un intento. No tienes más. Ahí salta el primero, ¿vale? Vamos a alejar. Y saltas el segundo, lo siento. Pero botón azul. Oh, has perdido. No te dejo más intentos. Es muy sencillo, de verdad. A ver por qué no entiendo esto. Han entrado dos concursantes. Yo no sé si es que se ha bugueado. ¿O es que de verdad podían pasar los dos concursantes? Sí, sí. Podían pasar los dos. Porque le está preguntando el presentador. Sí, son dos. No sabía esto, ¿eh? Mi nombre es Kim. Y su compañero Anto. Kim Anto. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. Porque, ya os digo. Yo no sabía que se podían pasar dos concursantes. Quiero verlo. Además están vestidos igual. Vestuario. Lo han cuidado mucho. Cosa que valoro. ¿Y cuál es vuestro talento? Vamos a... Se lo preguntamos. Ah, un parkour. Pero un parkour entre dos. Lo nunca he visto, ¿eh? A ver. Me imagino que le pondrá el parkour. Eso es de las columnas... Blancas. Eh... Entre dos. Pero esto cómo lo van a hacer. Tenéis que pasar los dos, ¿eh? Si no pasáis los dos... No me... No me vale. A ver. Ahí está. Pasa el primero. Me gusta... Uf. Me gusta... Que haya dos. Y este parkour sobre todo porque se ve muy bien desde la silla, como estáis viendo. Madre mía. A ver. Tenéis dos intentos. Con dos intentos... Me vale. Ha fallado otra vez. Lo siento, pero... Cruz. Fijaos, chicos, quien ha venido aquí a mi lado, Alberto, el que se ha quedado bugueado y todo eso y la ha liado. Y atentos porque acaba de entrar Mr. Olos, que era el jurado que teníamos, el suscriptor del canal. Se han cambiado de lado, Alberto y Mr. Mi nombre es Mr. y su talento es el piano. Seguramente que lo hagas muy bien, Mr. Vamos a escucharte. Tienes que tocar muy bien porque si no queda un poco ridículo. Vamos a verlo, eh. Lo pulso yo, no te preocupes. Pulso yo. A ver, ojo, ojo. La que se está marcando. Ahí lo tenemos, estrellas. Bravo, Mr. Bravo. Nunca he visto a nadie que haya tocado mejor el piano como tú. Grande. Mr. ya ha pasado por la puerta. Le tenemos allí al fondo. Así que, chicos, creo que lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo de jurado. Ya os digo que a lo mejor organizo algo para que vosotros seáis los concursantes y yo el jurado. Puede quedar, yo creo que bien, comprando un servidor. Así que nada, chicos. Ya sabéis que si apoyáis el vídeo con un buen like, traeré más vídeos de este modo de juego. Que la verdad es súper divertido, sobre todo siendo jurado. Ya sabéis que cualquier like me va a ayudar un montón. Cualquier tipo de comentarios y sugerencias podéis dejar abajo porque leo absolutamente todo. Y nada, os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chau. 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 ¡Gracias!